Campo Abierto, con el auspicio de Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presenta Revista del Agro ¿Qué tal amigas y amigos? Soy Paola Falcón y damos inicio a Revista del Agro, donde podrás saber todo lo que está sucediendo con la actualidad silbo agropecuaria de Chile. Dieramente te mostramos los temas más importantes del sector agrícola, ganadero, forestal y salmonero. Esto es Revista del Agro. Y para comenzar les cuento que desarrollaron un producto capaz de prevenir el bloque americano y así salvar a miles de abejas. Las abejas son por antonomasia uno de los seres vivos más influyentes en cuanto a polinización y producción alimenticia en el mundo se refiere. Estos laboriosos insectos contribuyen con aproximadamente una tercera parte de los alimentos producidos en el planeta, polinizando directamente al 90% de las plantas. Sin embargo, las abejas, además de correr peligro de extinción por causa del hombre, tienen que lidiar con enfermedades producidas por bacterias patógenas que causan diversas enfermedades, producido por una bacteria llamada Penivacillus larvae, que tiene dos formas, la forma vegetativa o la bacteria viva, y la espora resistente, desinfectantes, antibióticos y altas temperaturas, siendo su única forma de tratamiento en Chile la total incineración de la colmena. Por esto que la startup chilena de tipo científica B-Technology, apoyada por la aceleradora boutique Ganesh Lab, creada en 2017 por Alejandro Olmos, Stefanis Levos y Camilo Bravo, un grupo de biotecnólogos decidieron desarrollar una solución para mejorar la salud y la productividad de la colmena, siendo su objetivo mejorar y proteger la industria apícola. B-Technology estudió la bacteria que causa la enfermedad y su genética, con esa data y utilizando bacterias benéficas, se desarrolló una solución de proteínas específicas que matan a las causantes de la enfermedad de la loque americana, destruyendo sus esporas y protege a las larvas de ser destruidas, sin dañar a las abejas y a sus microorganismos benéficos, y sus productos como la miel y la cera, protegiendo a la colmena de futuras infecciones. Y en otro tema les cuento que desarrollan un estudio, ¿Cómo almacenar frutas y verduras sin tratamientos químicos? Pongan atención. Las actuales tendencias de alimentación junto con la normativa mundial, incorporan cada vez más tratamientos naturales y promueven el uso de gases inocuos. En octubre se dio a conocer el primer estudio de competitividad de la industria chilena de la fruta fresca, 2030. Juntos, nuestra fruta valdrá más, realizado por Madrid Consulting, el que destacó el importante crecimiento del consumo per cápita de alimentos que se estima para el año 2030. Para el consumo de frutas y verduras, el informe reveló que se espera que aumente un 80%, lo que constituye una excelente oportunidad para Chile. En este escenario, buscar alternativas innovadoras para preservar estos alimentos que necesitan ser movilizados, tanto dentro como fuera del país, es todo un desafío para la industria. Claudia Sánchez, subgerente de negocios vitivinícolas y alimentos de Indura, cuenta que el método de atmósferas controladas y modificadas para frutas y verduras está en auge, especialmente porque no considera aplicación de productos químicos, logrando preservar y extender la calidad y vida útil de los productos. Con la aplicación de atmósferas controladas y modificadas, se logra modificar las condiciones ambientales de almacenamiento de estos alimentos, ya que reduciendo la tasa de respiración y emisión de gases de maduración, se logra la conservación de frutas y hortalizas. Explica detallando que, mediante la inyección de nitrógeno y o anídrido carbónico, se reduce la cantidad de oxígeno ambiental, bajando la tasa de respiración. Así, en combinación con bajas temperaturas, se logra mantener la frescura del alimento, aumentando su calidad y durabilidad. Sánchez destaca que la aplicación de esta innovación se realiza a partir de gases atmosféricos, evitando la aplicación de productos químicos que están lejos de satisfacer las tendencias actuales de alimentación, que incorporan cada vez más productos orgánicos o tratamientos más naturales. Además, la normativa de los países apunta a esta exigencia asociada a gases inocuos, tanto como para las personas como para los alimentos, puntualiza. La ejecutiva afirma que la aplicación de este método puede ser realizada en bolsas unitarias o en contenedores, cuando los alimentos son trasladados. Permite la conservación de frutas y hortalizas durante semanas o incluso meses, ya sea en transporte marítimo o terrestre o en cámaras de mantención. Cuenta ejemplificando que generalmente se aplica para la conservación de frutas como manzanas, kiwis, uvas, arándanos y ciruelas. Y en el caso de hortalizas, para mix de hojas verdes. Y pasando a otro tema, más de 140 fruticultores se reunieron en Chillán en segundo encuentro regional AgroPlainDraight. Más de 140 empresarios, técnicos y profesionales se reunieron ayer en el segundo encuentro de fruticultores AgroPlainDraight Chillán, con el objetivo de promover la reconversión del agro en la nueva región del Ñuble, en una actividad organizada por la Asociación Gremial de Viveros de Chile y ProChile. Maritrini Lapuente, gerente general de Viveros de Chile, destacó que el encuentro fue muy útil para compartir experiencias y tendencias de un sector productivo muy importante para el país, que experimenta un creciente desplazamiento de frutales hacia el sur y que abre interesantes oportunidades para las regiones de Bío Bío y Ñuble. La ejecutiva anunció, además, que el próximo año Chillán será por primera vez la sede de la quinta feria y convención internacional AgroPlainDraight 2020. Por su parte, la directora regional de ProChile Ñuble, Ingrid Quesada, valoró la alta convocatoria del encuentro PESA LA CONTINGENCIA y destacó que estamos trabajando de forma muy activa para apoyar a las pymes exportadoras, especialmente del sector frutícola, para que esta cadena productiva siga funcionando. Además, estamos coordinados a nivel macrozonal a través de la mesa COMEX para enfrentar todos los desafíos que puedan surgir en las próximas semanas. La directora de ProChile explicó que los viveros son un sector con gran potencial exportador, porque somos un país muy bien valorado en la producción de plantas, debido a nuestras cualidades fitosanitarias naturales, pero también por la estricta normativa que se lleva a cabo para proteger el patrimonio nacional. AgroPlainDraight se ha posicionado como un punto de encuentro entre viveristas chilenos y la industria viverística a nivel internacional, destacó Quesada. Una de las expositoras del encuentro de ayer, Isabel Quirós, directora de eConsulting, expresó que el sector frutícola espera una muy buena cosecha esta temporada por razones climáticas, especialmente de cerezas y arándanos. Enfatizó la importancia de plantar nuevas variedades que nos puedan dar una mayor competitividad en los mercados internacionales. Y ahora les cuento que un equipo de INEA visita el territorio Patagonia Verde para apoyar a productores ovinos. Andrés Carvajal, investigador de INEA Remegüe y jefe del programa, y Patricio Palavechinos, profesional de INEA en el territorio, realizaron diversas actividades como parte del cronograma establecido en el programa Capacitación para el Mejoramiento Genético Ovino-Bovino en el territorio Patagonia Verde, financiado y mandatado por el Gobierno Regional y la Ceremia de Agricultura de la Región de los Lagos, respectivamente. Carvajal comentó que se visitaron 17 usuarios repartidos entre Pollo, Huequi, Ayacara, Reldehue y Buil para chequear el proceso de partos de corderos de la temporada, evaluando el estado nutricional y sanitario de los rebaños y del reproductor introducido con objeto de mejorar la calidad genética de los planteles. Además, señaló que se han recolectado los primeros datos productivos, entre ellos los pesos al nacimiento de aproximadamente 200 corderos, de los cuales se utilizarán para estimar la ganancia de peso diaria de los corderos y así preseleccionar candidatos para su utilización como carnerillos. Además, el jefe del programa informó que se realizó una capacitación en el tema de cuidados del recién nacido y factores que afectan su crecimiento a cargo de la médico veterinaria Cecilia Calderón, quien también brindó asesoría técnica a los usuarios del programa. Finalmente, Carvajal indicó que en los próximos meses se realizarán nuevas visitas para recolectar los pesos y continuar con la depuración de los rebaños para formar núcleos de absorción y de cruzamiento, para mejorar la genética de los planteles ovinos de este territorio. Nos vamos a una pausa comercial. Enseguida volvemos con más informaciones en Revista del Agro. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. Estamos de regreso con más informaciones en Revista del Agro. En otro tema les quiero contar de la revolución de las carnes dry age. Para paladares exigentes y que buscan nuevas opciones, las carnes dry age son una estupenda alternativa, siguiendo una tendencia gastronómica a nivel mundial, disfrutar de un lomo liso con hueso o cortes americanos como T-Bones, Porterhouse o Tomahawks producidos en la provincia de Osorno y madurados por 60 días a temperatura y humedad controlada, puede ser un sueño realizable gracias a La Beta, un innovador emprendimiento encabezado por María Paz Diestre, junto a su padre José y su hermano Pablo, ambos productores ganaderos de la zona. María Paz, propietaria a su vez de Mapa Hostel, un pequeño y acogedor hotel-boutique ubicado en Osorno, con el apoyo de Fomento a los Ríos y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, logró hacer realidad una idea de hace mucho tiempo que tenía en mente, producir carne madurada en seco, dry age, aprovechando las ventajas de una zona ganadera por excelencia. Estuvimos muchos meses investigando, buscando socios y alternativas de financiamiento, y así llegamos a línea a conversar con Rodrigo Morales, especialista en calidad de carnes rojas, quien nos ha apoyado en todo este proceso y nos ayudó a postular a un proyecto Fomento a los Ríos para obtener financiamiento y respaldo, explicó. La Beta nace en los campos del sur de Chile, donde los animales crecen bajo la lluvia, comiendo pasto fresco y mirando los volcanes. Y así, como la naturaleza tiene sus temporadas en la Beta, nos tomamos el tiempo para darle un valor especial a nuestras carnes. Elegimos los mejores cortes y despostadores para desarrollar un producto único en la zona y el mundo, con carnes producidas en base a praderas sostuvo. Y ahora en nuestra sección de Innovación y Tecnología, les quiero contar si es efectivo que las plantas pueden decirnos algo sobre la longevidad. El premio Nobel de Fisiología o Medicina fue otorgado en 2009 por el descubrimiento de cómo los cromosomas están protegidos por los telómeros y la enzima termelomerasa. La telomerasa se aisló por primera vez de un organismo unicelular que vivía en la escoria del estanque. Como resultado más tarde, la telomerasa existe en casi todos los organismos multicelulares, incluidos los humanos, y desempeña un papel crucial en el envejecimiento y el cáncer. Los científicos han estado luchando para descubrir formas de utilizar la telomerasa para hacer que las células humanas sean inmortales. Por primera vez, un estudio dirigido por los grupos colaboradores de Julian Chen de la Facultad de Ciencias Moleculares de la Universidad Estatal de Arizona y Dorothy Chippen de la Universidad Texas A&M, develó la estructura detallada y la función del componente de ARN de la enzima telomerasa de las plantas terrestres. Los componentes de ARN de la telomerasa de las plantas terrestres, incluido el árbol de pino, muestran la conexión entre la ciliada y las telomerasas humanas y ofrecen nuevos conocimientos sobre la evolución de la telomerasa en eucariotas. Este trabajo acaba de ser publicado en las actas de Academia Nacional de Ciencias y se titula La estructura conservada del ARN de la telomerasa vegetal proporcionada al eslabón perdido para una vida evolutiva de los ciliados humanos. El equipo de la ASU incluye al profesor asistente de investigación Yan Li y al estudiante de doctorado Danujen Loeweswaran. Las células humanas típicas son mortales y no pueden renovarse para siempre. Como demostró Leonan Heiflich, hace medio siglo las células humanas tienen una vida útil, replicativa limitada y las células más viejas alcanzan este límite antes que las células más jóvenes. Este límite de Heiflich de la vida útil celular está directamente relacionado con el número de repeticiones de ADN únicas que se encuentran en los extremos de los cromosomas que contienen material genético. Estas repeticiones de ADN son parte de las estructuras protectoras de protección llamadas telómeros, que protegen los extremos de los cromosomas de los reordenamientos de ADN no deseados y no garantizados que desestabilizan el genoma. Cada vez que la célula se divide, el ADN telomérico se contrae y finalmente no logrará asegurar los extremos cromosómicos. Esta reducción continua de la longitud de los telómeros funciona como un reloj molecular que cuenta hasta el final del crecimiento celular. La capacidad disminuida para las células crezcan está fuertemente asociada con el proceso de envejecimiento, con una población celular reducida que contribuye directamente a la debilidad, enfermedad e insuficiencia orgánica. Contrarrestando el proceso de contracción de los telómeros está la enzima telomerasa, que posee la clave única para retrasar e incluso revertir el proceso de envejecimiento celular. La telomerasa compensa el envejecimiento celular alargando los telómeros, agregando repeticiones de ADN perdidas para agregar tiempo en la cuenta regresiva del reloj molecular, extendiendo efectivamente la vida útil de la célula. La telomerasa alarga los telómeros al sintetizar repetidamente el ADN muy corta de 6 nucleótidos, los bloques de construcción del ADN con la secuencia en el cromosoma que termina en una plantilla ubicada dentro del cromosoma. La reducción gradual de los telómeros afecta negativamente a la capacidad de replicación de las células madre humanas, las células que restauran los tejidos dañados y o reponen los órganos envejecidos de nuestros cuerpos. La actividad de la telomerasa en las células madre adultas simplemente ralentiza la cuenta regresiva del reloj molecular y no inmortaliza por completo estas células. Por lo tanto, las células madre adultas se agotan en individuos de edad avanzada debido al acortamiento de la longitud de los telómeros, que da como resultado un aumento en los tiempos de curación y la degradación del tejido orgánico. El estudio de la telomerasa ha sido un desafío debido a su naturaleza altamente divergente entre las especies eucariotas, explica Julian Chen. La identificación del ARN de la telomerasa en plantas terrestres es un avance significativo en la comprensión final de cómo esta enzima controla la estabilidad del genoma y la inmortalidad celular de todos los organismos eucariotas. Los componentes de ARN de las telomerasas de la escoria de estanque inmunicelular de vida libre y los humanos muestran diferencias marcadas. El ARN de la telomerasa vegetal curiosamente comparte características de los ARN de las telomerasas de la escoria del estanque y de los humanos, es decir, de un eslabón perdido. Las enfermedades humanas que incluyen disqueratosis congénita, anemia aplásica y fibrosis pulmonar idiopática se han relacionado genéticamente con mutaciones que afectan negativamente la actividad de la telomerasa y aceleran la pérdida de la longitud de los telómeros. Este acortamiento acelerado de los telómeros se parece mucho al envejecimiento prematuro con un mayor deterioro de los órganos y una vida útil más corta del paciente causada por poblaciones de células críticamente insuficientes. El aumento de la actividad de la telomerasa es aparentemente el medio más prometedor para tratar estas enfermedades. Las finanzas son un mundo de posibilidades. Aunque quieras, no todo depende de tu gestión. Requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas. Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merece. Nuestros servicios de factoring, crédito automotriz y diseño operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes, asesórate con Nuevo Capital. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra al servicio de la agricultura. Vitra al servicio de la agricultura. Estamos de regreso en Revista del Agro. Les cuento que se realizó el Seminario Ovino de la provincia del Ranco, del Pasto al Paladar. Con la presencia de más de 100 productores ovinos y asesores técnicos de la zona, se llevó a cabo el Seminario Ovino de la provincia del Ranco, del Pasto al Paladar. La actividad se llevó a cabo en el Cine Municipal Armando Sandoval Rudolf, ubicado en calle Independencia sin número, a un costado de la Municipalidad de Río Bueno. En la oportunidad expusieron Rodrigo de la Barra, ingeniero agrónomo, máster en Economía, doctor en Genética Animal e investigador de INE RMEUE, sobre el tema Construcción de Valor Agregado en torno a la producción ovina. Pablo Vázquez, médico veterinario especialista en producción animal acerca de Valor Agregado para el Ovino de Carne, Desafíos y Oportunidades. Y Fernando Barrows, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sobre las bases para el mejoramiento de la competitividad en el rubro ovino. La actividad finalizó con una demostración de cómo realizar cortes del cordero y cocina en vivo de productos de cordero, a cargo de José Luis Dolarea, chef presidente de la Delegación Chilena, Bolivia y Perú en la Academia Culinaria de Francia. Este evento se realizó en el marco de las actividades del Programa de Transferencia Tecnológica para el eslabón productivo de la cadena ovina, láctea y hortifrutícola de la región de Los Ríos, perteneciente a la Política Regional de Desarrollo Silva Agropecuario del Gobierno Regional de Los Ríos, ejecutado por INEA, con el apoyo de la Ceremia de Agricultura, Agrovino, la Ilustre Municipalidad de Río Bueno y Ferozor Agrícola, para Josué Martínez Lagos, jefe de la Unidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica de INEA-Remehue. Este tipo de eventos son importantes, ya que buscan disminuir las brechas tecnológicas, capacitar y actualizar el capital humano y mejorar las prácticas, incentivando la adopción de tecnologías a nivel predial. Y por último, les cuento que menor demanda internacional hace retroceder exportaciones de salmón y trucha desde Magallanes. Exportaciones por un total de 587 millones de dólares alcanzó Magallanes durante el tercer trimestre del presente año, cifra que, según informó ProChile, representa una caída del 3% respecto del mismo período del año 2018. El director general de la entidad, Claudio Villarroel, puntualizó que el resultado era esperable y obedece principalmente al difícil escenario que enfrenta el comercio internacional producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A la hora de analizar por sectores, el Ejecutivo refirió que los principales envíos desde esa región corresponden a pesca, acuicultura, con 299 millones de dólares, sector que en particular tuvo una variación interanual negativa del 8%. En este caso, la disminución de la tasa encontró su mayor influencia en el retroceso del 6% que experimentaron los envíos de salmón y trucha, principal producto del mar que exporta la región, lo que se explica por una menor demanda internacional. Por el contrario, en manufacturas, creció un 15%. La razón de ello está en el mayor requerimiento de productos químicos, metanol, que exporta la región. Entrando en algunas exportaciones puntuales, es dable comenzar justamente por las de salmón y trucha. Estas llegaron a 194 millones de dólares el tercer trimestre, indicador menor en comparación con los 207 millones de dólares para igual periodo del año pasado. Al revisar otros años, se advierte una tendencia a la baja expresada en el paso de 291 millones de dólares en 2017, 276 millones en 2018. En tanto, el recurso que destacó es el erizo. En el periodo de análisis, Magallanes cerró envíos por 39 millones de dólares, logrando un repunte del 22% en comparación con el tercer trimestre del 2018, en que se alcanzaron los 32 millones de dólares. Aún así, tal resultado en azul contrasta con el fuerte traspié del bacalado de profundidad que bordió los 20 millones de dólares, con una caída respectiva del 31%. También, de manera importante, decreció la centolla que tocó piso en los 11 millones de dólares, significando un 35% menos a nivel de remesas que el año pasado en mismo trimestre, cuando se exportaron 17 millones de dólares. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Revista El Agro regresa mañana con lo más importante del mundo del agro, la ganadería, los salmones y el sector forestal. Soy Paola Falcone, muchas gracias por su sintonía. Campo Abierto Con el auspicio de VITRA al servicio de la agricultura Nuevo Capital Soluciones Financieras Presentó Revista El Agro Revista El Agro